Es momento de entrevistas porque a esta hora ya estamos en un contacto en vivo con el ministro de Agricultura y Ganadería de nuestro país, el ingeniero Santiago Bertoni. Muy buen día, ministro. ¿Cómo está? ¿Feliz año nuevo? Muy buenos días para vos y toda la audiencia de Canal Pro. Muy feliz año nuevo para todos. Gracias por el tiempo, ministro. Antes que nada, bueno, hagamos un balance del año 2021. ¿Qué nos dejó? ¿Qué fue lo más importante desde la cartera agrícola que se pueda destacar? Vamos a decirle del trabajo que estuvieron realizando, que fue un año intenso. Lo sabemos porque estuvimos acompañando desde Canal Pro. Bueno, pero de muchas dificultades también. Por favor, si podemos empezar por eso, por ese balance del 2021. Bueno, este, el año 2021 fue un año, como tú lo has dicho, bastante intenso, con muchas particularidades, pero creo que al sector en líneas generales le ha ido muy bien. También hemos cerrado un año y un reflejo de este desempeño de todo el sector es el crecimiento que está teniendo la economía del 5%. Y esto es reflejo de nuestro principal sector de la economía, que es la agricultura, que ha tenido en algunos, en la mayoría de los aspectos, muy buen desempeño. Este, las exportaciones de nuestro principal rubro de soja, si bien en volumen no fueron más superiores que el año anterior, tuvimos muy buenos precios, que eso ha apuntalado tanto lo que es soja, maíz, el arroz también ha tenido muy buen desempeño. Otro rubro que ha tenido, este, que tuvo una cifra récord en comercio internacional fue el rubro de la carne, cerrando con una, más de 2.000 millones de dólares en exportación. Y otros rubros que también ya han comenzado a impactar, este, en nuestra economía. Este, me refiero, la leche, la banana, que está creciendo todos los años, este, casi un 25, 30% en los volúmenes de exportación. Otros productos que están empezando a ocupar su espacio, nuevamente, mercados externos, como la piña y otros productos hortícolas. En la parte hortícola tuvimos, este, un año, bueno, para algunos rubros bastante bien, en algunos tuvimos ya una producción bastante grande que ha, inclusive, creado algunas dificultades para comercializar. La, siempre la, siempre la, el eterno problema con el comercio ilegal de productos, pero en líneas generales fue un año bueno, este, tuvimos un buen inicio de la, de la campaña actual. Veníamos bastante bien hasta noviembre, pero lastimosamente tuvimos un diciembre muy seco, lo que va a afectar seriamente lo que es nuestra producción de, de los principales rubros para los cuales estaremos analizando y ver cómo seguir apoyando a los productores. Otra actividad importante fueron las ferias, este, una actividad ya que en el 2020, durante la pandemia hemos, este, fortalecido y durante, este, el año 2021 se fue, fue aumentando. Tuvimos más de 17 mil millones de, de ventas en estas actividades, beneficiando a numerosas familias de pequeños productores y destacándose también muchos rubros que no eran, este, tradicionales, como, por ejemplo, la, este, la, las orquídeas, este, que están teniendo un punto importante, más de 500 millones de guaraníes de venta de, de plantas de, de plantas de, y, y los rubros que siempre se destacan, como son las hortalizas, queso, pollos caseros, etcétera, sumando esto y, eh, uno de los 17 mil millones de guaraníes y beneficiando casi a 9 mil familias de pequeños productores. Ministro, eh, trabajaron durante el año, estuvimos acompañando varios proyectos para, eh, sostener e impulsar el desarrollo de la agricultura familiar campesina. Veíamos entre ellos, por ejemplo, el, el proyecto de mecanización de la agricultura familiar, un ejemplo nada más, eh, las actividades recicladas, por ejemplo, entre todos estos proyectos, eh, cuáles considera usted que tuvo mejores resultados, bueno, y cuáles de ellos van a tener continuidad, todos ellos van a, eh, tener continuidad en este 2022? Sí mismo es, este, nuestro proyecto de mecanización, un esfuerzo conjunto que hacemos con la ITPUB nacional, beneficiando a unas 12 mil familias de pequeños productores. este, este, se han iniciado las siembras, este, tuvimos, las dificultades de, este, este, propias de la, por la sequía que vamos a ver como ahora si tenemos las lluvias adecuadas en enero, este, resembrar estas parcelas, las más afectadas para, Para que obtengan ese sustento, esos productores, pero es uno de los programas, yo diría, que más resultados estás dando, sobre todo porque se está logrando la inserción de los pequeños productores en estas cadenas de valor. Me refiero a lo que es soja, a lo que es maíz y otros rubros, como el sésamo, de una manera más competitiva y de esa manera también ellos están generando más recursos para sus familias. Otros proyectos que se están apoyando son que siempre buscamos la manera de incorporar tecnología. Estamos trabajando con los productores hortícolas, dotándoles de, en este periodo 2021, se han excavado más de mil pozos para sistemas de riego y con eso hacer también nuestra producción más constante, más resiliente y que tengan una producción, sobre todo, de mejor calidad que los productores de papa, cebolla y los que están en la parte de tomate y otros rubros hortícolas. Ministro, se habla mucho de esa política asistencialista muchas veces al hacer críticas al gobierno de tener que estar siempre facilitando las cosas a la agricultura familiar, haciéndoles llegar herramientas y cosas así, no soltarles la mano, vamos a decirle, no enseñarles a pescar. Dentro de estos proyectos que usted mencionó, ¿podría destacar algunas de las iniciativas en las que las familias, porque decía usted, están diversificando rubros, están mejorando ingresos, las familias ya lograron, vamos a decirle, independizarse y tal vez en algunas zonas ser agentes multiplicadores también del aprendizaje que han tenido con estas iniciativas? Sí, existen numerosos ejemplos de esto. Algunos productores en el rubro leche, por ejemplo, que una vez logrado cierto nivel de producción, ellos ya directamente se manejan a nivel de con el crédito. Otros rubros como, ya que estábamos hablando de las ferias, en las ferias ya muchos productores están accediendo al crédito o a programas de mi pymes y de esta manera ya esté generando sus propios ingresos sin depender de los apoyos que podría dar el gobierno. Y nosotros, este, siempre en una reforma del mal, queremos que nuestras políticas vayan más dirigidas al sector productivo, este, ir cambiando de lo que fue un ministerio más bien asistencialista, un ministerio que brinda apoyo a los productores y que estos apoyos vayan dirigidos a permitir el acceso a la tecnología de los pequeños productores, que a veces es complicado, hasta que aprendan o consigan caminar solos y de esta manera ya vincularlos al crédito o a otras formas para que puedan ellos también programar y mejorar sus sistemas productivos. En cuanto a los créditos que usted está mencionando, productos crediticios para la agricultura en general, hablemos de todo el sector, sin importar de qué nivel de producción nos estemos refiriendo. ¿Hay ya suficientes productos, ministro, o el MAJ está planteando seguir trabajando en más oferta, vamos a decirle, de productos crediticios, productos de financiación para el sector en nuestro país? Siempre venimos trabajando coordinadamente con lo que es el crédito público, en ese sentido el crédito agrícola, crédito agrícola tiene una diversidad de productos crediticios, este, que están casi siempre, este, siendo muy utilizados por los productores y por los microempresarios, este, siempre el crédito agrícola es necesario capitalizarlo más para que pueda extender su línea de cobertura, este, este, hasta este, 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 los más, este, organizados o los que están cooperativizados, que ya acceden a través de sus cooperativas, a través de los, este, 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 Toronto o, este, este, y de la banca privada, también hay que destacar que la AFD está lanzando productos estructuras, este, 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 este2020. Productos crediticios específicos para las diversas actividades que realizan los productores. Seguro agrícola, ministro. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Bueno, es un instrumento que queremos mejorarlo. Necesitamos una incorporación a un nivel mayor dentro de los pequeños productores. Tenemos constantemente ocurrencias de fenómenos que hacen que tengan que recurrir ellos a medidas de emergencia. Estamos distribuindo productos crediticios que vayan vinculados con el crédito para que el apoyo que pueda hacer el Estado al crédito tenga también ya un componente de seguro. Y de esta manera ser un instrumento más sostenible y que realmente cumpla el efecto que queremos. El ministerio venía aplicando el seguro, viene aplicando, pero queremos mejorar este instrumento de manera que sí tenga un efecto más, el efecto que queremos en la agricultura. Ministro, mencionaba usted que a partir de noviembre empezamos a tener ciertas dificultades mayores, vamos a decirle, para la zafra en curso. ¿Cuál es el reporte que tienen respecto a la sequía? Porque estamos teniendo no solo reportes ya de impacto de sequía, sino también lastimosamente nuevamente incendios. Sí, los reportes que estamos teniendo es que las hojas que fueron plantadas, los cultivos más tempraneros son los más afectados en este sentido. Los reportes que tenemos son alrededor de un millón de hectáreas que estarían con efectos significativos por la seca que estamos teniendo ahora. Los cultivos más tardíos están un poco mejor, pero también ya sufriendo efectos y estamos evaluando ya en cuanto sería esa disminución del volumen de producción. No es todavía fácil decirlo en este momento, pero sí vamos a tener una disminución importante en el volumen de producción, lo que nos obliga a desarrollar medidas para que el agricultor encuentre esa confianza y esa previsibilidad necesaria para volver a sembrar, si es que las condiciones lo permiten durante este mes de enero, que tenemos todavía una ventana de siembra para algunos rubros que va hasta el 20 de febrero aproximadamente. Y si las lluvias acompañan, yo creo que el productor también va a lanzarse a sembrar en esta época, de manera también a compensar un poco los problemas que tuvimos durante este año y probablemente durante esta primera semana, a pesar de las lluvias que estamos teniendo, esperamos que éstas se generalicen y se mantengan para poder recuperar los niveles de humedad necesarios. ¿Qué medidas podrían ser, ministro, hasta que usted menciona que podría llegar a impulsar el MAS? ¿Qué puede hacer el MAS por los productores? Bueno, son medidas que a nivel de gobierno tenemos que aplicarlas, son medidas que ya se han aplicado en ocasiones anteriores cuando tuvimos este tipo de problemas, son las medidas que van para los mayores productores que están bancarizados y las otras que debemos desarrollarlas para los pequeños productores, teniendo en cuenta que tenemos alrededor de unas 850.000 hectáreas en manos de pequeños productores que también tenemos que ver la manera de aplicar instrumentos para que ellos continúen trabajando, los más afectados sobre todo, y con el resto de los productores estamos analizando las medidas con el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, etcétera, para tomar las medidas más adecuadas. Todo este trabajo se hace en consenso con los gremios de producción, con FECOPROP y otras organizaciones de manera a tomar las medidas más adecuadas posibles. 2022 ya, ministro, ¿cuáles son los planes, vamos a decirles, cuáles van a ser los proyectos en los que se va a estar focalizando el Ministerio de Agricultura y Ganadería? Si nos puede ir adelantando un poco del trabajo que están preparando, porque sabemos que ustedes planifican con anticipación. Bueno, siempre está en el ámbito institucional, estamos en un proceso de fortalecimiento de la institución, estamos trabajando en lo que es una modernización del Ministerio de Agricultura, que estamos analizando, vamos a tener un trabajo sobre la carta orgánica, que pensamos también llevarla adelante, fortalecer, que son los servicios principales, me refiero a extensión agrícola, comercialización, para tener una llegada más firme con los productores. Ahí están los otros aspectos en que son los proyectos en que estamos trabajando, la mayoría de ellos con financiamiento externo, en los que se quieren trabajar más sobre las cadenas de valor, más conectados con la industria o las cooperativas, de manera de ir logrando una incorporación competitiva de estos pequeños productores en las diversas cadenas de valor. Y para eso tenemos los proyectos como el PIMA, el PROMAFI, el PPI. También este año pensamos lanzar lo que es el PMRN Fase 3, que es un proyecto con una donación del gobierno alemán, donde vamos a estar trabajando en lo que se refiere a la mecanización, ya con agricultura de conservación para los pequeños productores. Estos serían a grandes rasgos las líneas. También quiero recordar que vamos a estar lanzando lo que es el censo agrícola este año, para los meses de mayo aproximadamente, de manera también a tener una radiografía clara del sector y que esto nos permita generar las políticas adecuadas. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo para la teleudiencia del canal de la producción. Bueno, éxitos a todo el equipo del MAC para este 2022 que comienza. Muchísimas gracias. También mis buenos deseos para todo el equipo de Canal Pro. Quiero también destacar que el éxito que hemos tenido en muchas de las actividades, principalmente en las ferias, no se hubiese logrado sin el apoyo de la prensa. Y en eso también quiero destacar un conjunto que se viene realizando. Muchas felicidades y que tengan un buen año. Igualmente, ministro, buena jornada. Santiago Ortoni con nosotros el día de hoy en Pro Agro, ministro de Agricultura y Ganadería de nuestro país.